hola hola como están todos bienvenidos nuevamente a su canal Isabela se llama de Yahoo aquí estoy nuevamente con ustedes para compartirles y hablarles de perfumes bueno muchísimas gracias a esas personas que están aquí el día de hoy dándome unos minutos de su vida yo quiero compartirte estos perfumazos que ya son para transición y son para la noche son para esas noches fabulosas de ya el verano para decirles la verdad yo me pongo estos perfumes también en primavera y también en la noche sin embargo yo creo que estos son los que yo más utilizo para las noches de primavera y verano y en esta transición pues obviamente no podemos dejar atrás los dulcecitos y voy a comenzar con esta belleza de la casa Lancome esto es la Nuit Tresor Nude aquí voy a poner todo bien bonito qué bello perfume me encanta este perfume aquí hay un coco almizcladito vainillosito que rico perfume hay otras notas pero es lo que más resalta en mi piel una vainilla que tiene esta belleza que me encanta me encanta la verdad que es un perfumazo un perfume que la verdad que te cuento una historia una historia de amor no sé yo me siento tan romántica con cuando lo llevo tan amorosa tan amorosa tan como ganas de dar amor es que es un perfume tan rico de verdad yo no sé cuéntame si tú disfrutas de este perfume ciertamente hay varios varios vainillas como él así como ese ADN vainilloso solar coco sin embargo yo no sé por qué este perfume tiene algo que me encanta me encanta uno de mis perfumes preferidos de coco que me disfruto muchísimo me encanta es uno de mis preferidos siempre me estoy acordando de él en estas transiciones de lo que es primavera ya para ir al verano en el verano yo me lo disfruto en el verano y por la noche muy dulcecito muy rico miren se ha macerado y está incluso más pesada esa nota de la vainilla ha cambiado incluso más el color se ve más oscuro riquísimo bueno me dura muy bien hasta 15 horas me dura tiene una estela amplia este perfume riquísimo y bueno aquí está esta belleza esto es esta belleza esto es de la casa amoash esto es sunshine aquí hay esa sensación de que tú percibes esa esa plantita de manzanilla con inciensos y con un toquecito de tabaco todo eso lo llevas al horno a hornear con azúcar con un toque de vainilla es un dulcecito tan divino que tiene este perfume pero ahí está el tabaco que para algunos si les puede resultar un poco un poquito incómodo sin embargo les digo a mí me encanta este perfumito ya salió del mercado lastimosamente sin embargo yo si tienen la oportunidad de conseguirlo yo creo que es un nicho tan bonito este perfume de verdad para las noches de verano te sientes tan divina con él les sale ya ya les digo les sale esa magia que puede puede pensar de que es un gourmand o puede pensarse que está mucho para el verano pero yo no sé te da una sensación de que estás como bronceada con él como que vas con un buen color no sé y es riquísimo para el verano y en la noche está delicioso tiene su toque sensual es un encanto esto es sunshine de la casa moache que me dura muy bien hasta 18 horas tiene una estela de dos horas y es muy halagado este perfume sí muy halagado lastimosamente no hay nada que se parezca este perfume que no les puedo decir mira se parece este perfume no no hay nada que se parezca él ese perfume es único me encanta y bueno sigamos con esta belleza ustedes ya saben que es uno de mis preferidos también de la casa de house of wood esto es bonbon pop un toque de frutal para chulosito ese coco esa cremosidad que tiene este perfume aunque no declara vainilla para mí se siente es un toque dulce que yo sé que esa ese coco le da esa cremosidad es un perfumazo tiene para mí esa sensación esa percepción ya en su secado se siente como un toquecito de tabaco pero tiene ese bus recuerden que esta casa siempre se maneja con estos aromas con un toquecito de eso es lo que tiene un toquecito de un es un encanto ustedes ya saben que esto dura muchísimo 24 horas en mi piel no esto mira si no te gustan los perfumes que llaman mucho la atención no te lo compras porque llama muchísimo la atención un perfume muy halagado también tenemos esta belleza que si me costó un poquito amarla de la casa jardines de toscana esto borabora esto es la sensación que te da de ponerte un bronceador de lo más caro así sí aquí hay esa flor de tiare con ese coco con esa vainilla con ese toquecito cremoso en este perfume hay un toque tan cremoso tan riquísimo una vainilla para las noches de verano está tan tan delicioso tengo muchas personas que me han dicho me han comentado que ya lo tienen porque lo aman que se lo van a poner en la mañana o sea que no me importa lo que me digan que me lo pongo la mañana póntelo sé feliz de eso se trata seamos felices no dejemos que nadie nos diga ponte este perfume para esto para esto miren yo estoy tratando de hacerlo mejor aquí pero siempre honesta con ustedes si se lo quieren poner por la mañana pónganselo riquísimo borabora de la casa jardini de toscana está riquísimo delicioso si se parece a otro perfume sin embargo aquí hay una tonalidad más cremosa y estoy hablando de coco vanil que si de la casa mancera si se parece pero coco vanil se va hacia el lado vainilloso y almizclado aquí hay un toquecito medio sintético y cremoso muy cremoso riquísimo borabora de la casa jardini de toscana que te lo súper recomiendo y aquí viene esta bomba no aquí sí la verdad que sí son bombas las que vienen a partir de las que vienen a partir de él sí y viscous más allá de la casa de la casa maison crebido crebido por aquí voy a poner muy bien aquí está de lina exclusivo ese toque de lich y esa rosa con incienso pero aquí hay un toque como de una cáscara de naranja como algo así como algo así acidito pongámosle así un frutito esos aciditos que te da la impresión de que es un amor este perfume te da la impresión de como que estuvieras con una con algo efervescente tiene algo efervescente este perfume también es riquísimo que les puedo decir me encanta si te pica la nariz en como que su salida te pica un poquito la nariz es una sensación este perfume maravillosa para mí este perfume huele a millonaria el perfume dura 24 horas en tu piel pero así en tu piel o sea que nada que ver de textiles no en textiles te dura un mes dos meses si sea que tú lo laves la ropa igual tú vas a percibir este perfume es una potencia que tiene este perfume lo más maravilloso es lo que pasa en tu piel la nariz de cuentin por ahí está escuchando tantas cosas que me le dicen a mi cuentin por favor ay no miren opinen lo que sea a mí no me va a dejar de gustar cuentin cuentin tiene un excelente olfato me gusta porque tiene estas composiciones que te encanta son una adversidad para tu nariz si me gusta eso me gusta ese grado de adversidad que te pone te pone algo interesante te hace algo interesante a los aromas aunque no he tenido la oportunidad de percibir tuberosa por aquí voy a poner galáctica creo que se llama por aquí voy a poner el nombre no he tenido la oportunidad pero dice que está un poquito medio raro ese perfume vamos a ver estoy tratando de conseguir una muestra a ver si me gusta o no porque la nota de los nardos si es un poquito ya ustedes ya saben que no es cosa seria los nardos pero bueno volvamos a isviscus más allá una belleza de perfume esto es para llamar la atención a todo lado que vas a ir te van a ver te van a quedar mirando así es increíble este perfume o sea esto tiene una fuerza increíble te va a encantar esto huele también a amor este perfume no este perfume está riquísimo lo super recomiendo si es caro pero que vale cada centavo este perfume de verdad que qué buen perfume qué buen perfume esto es de la casa fragrance duois y esto es sirene qué bello perfume qué lindo perfume aquí hay una cereza alicorada con crema una cremosidad que tiene y ese toquecito de muy rico perfume yo quiero serles muy honesta aquí y les cuento porque me gusta contarle a mi audiencia lo que lo que voy haciendo lo que me va pasando les cuento pues yo tenía pues esta visión de hacer un un vídeo con mujeres hermosas hablando de cada aroma hablando de cada nota hablando de los gustos de diferentes mujeres miren que lo hice con caballeros y fue mucho más fácil lastimosamente no fue la misma experiencia con mujeres hermosas porque la verdad que si yo paso ese vídeo creo que me cortan mi canal qué manera de reírnos qué manera de disfrutar de de hablar de perfumes sin embargo todo es una tracalada de doble sentido y les cuento porque si por ahí estoy entrevistando a una le digo qué nota cuál es tu nota preferida y ahí comenzó todo desde desde que yo pregunté eso comenzó todo me gusta la bergamota miren todo el mundo se comenzó a reír somos un grupo de mujeres cinco somos y pues hay una que casi que nunca entiende nada y pues más risa da porque a veces uno se va al doble sentido y una no entiende de qué se ríen por qué se ríen y de repente sale ya como después de la hora que entiende miren hemos pasado lindo lindo pero no les voy a poder pasar el vídeo porque si es doble sentido y les voy a comentar porque tengo un comentario de una preciosidad una hermosa amistad que tengo sí y me decía que este perfume le en su percepción se percibe mucho a estos aceititos lubricantes que hay les se los digo porque para mí fue como guau no lo puedo creer miren somos adultos y espero que este comentario no vaya mal pero yo quiero contarles las experiencias y los comentarios que yo escucho no y pues sí bueno yo no les puedo negar que es lo que yo me ella me dijo eso como que dije guau yo bueno tengo que tener la experiencia no y bueno no sé espero que ustedes alguna de ustedes tenga la oportunidad de tener este perfume y me ponga aquí abajo con palabras muy educadas si todo si ustedes perciben a este perfume así como les estoy contando bueno me desvié del tema pero es una belleza para mí para utilizarlo en las noches de verano a mí me sigue gustando y me sigue encantando lo amo el siren de la casa fragan's dubois que es una belleza precioso perfume bueno aquí viene ya esta belleza god god of fire de la casa stefan homber lucas aquí hay una preciosidad de mango un mango verdoso pero que tiene esa vainilla esa fuerza tiene un ámbar tiene un u de ahí es bellísimo el perfume llama bastante la atención su aroma me dura muy bien hasta 18 horas y esto sí les puedo decir que yo solamente me lo pongo por las noches incluso yo me lo pongo cuando ya se está yendo el sol y ya estamos entrando a lo que es el otoño me lo pongo por la noche lo disfruto por la noche no me lo soporto por la mañana yo sé que algunas de ustedes dicen no yo me lo pongo por la mañana pero por la noche como que le va muy bien a mi piel este perfume es god of fire de la casa stefan homber lucas que está una belleza me encanta me encanta pero en la noche y aquí sigue el romántico si la tuberosa los nardos románticos rush malachit y esto es de la casa george germany está en la colección ustedes ya saben la colección exclusiva un perfume que aquí tiene un nardo lleno de cremosidad está más dulcecito en su secado qué rico perfume te encanta el perfume es hipnotizante cada vez que te lo pones llamas la atención mucho de los caballeros si es un perfume que llama mucho la atención de los caballeros es romántico tal cual su envase es un perfume que si se puede parecer a otros perfumes sin embargo eso es lo que más llama la atención de este perfume que ya en su secado sale esa parte más dulce y eso es lo que encanta del perfume ustedes saben que las flores blancas tienen su toquecito estridente pero aquí hay esa salida un toquecito estridente se va relajando y va terminando en este dulzor animálico riquísimo rush malachit de la casa george germany que los súper recomiendo en estas noches de primavera y verano sin primavera y verano está delicioso y tengo esta última belleza que la verdad que es un encanto de perfume es tardes de la casa carner barcelona que bello perfume una almendra con heliotropo con bañosito con algo así como algo verdosito que tiene como algo herbal que lindo perfume es un perfume que te agrada llevarlo porque tiene estas dos etapas y una sensación tan tierna tan femenina sin embargo va se va yendo para lo más sensual el perfume tiene su toque sensual que para las noches de primavera y verano está espectacular lo súper recomiendo me dura me dura muy bien me lo he sentido hasta 10 horas de 8 hasta 10 horas depende porque también es un perfume que me lo pongo en esa transición de dejar el verano y comenzar otoño si para serles honesta en esa transición me dura más sin embargo ya para lo que es la primavera y el verano saca como otras como otras sensaciones este perfume es que si hay algo incluso yo les puedo sentir como algo de de esta florcita amarilla que también se la siento en el en el sunshine es este la manzanilla le siento como una manzanillita por aquí también algo herbal es riquísimo me encanta su sensualidad ese punto de sensualidad comienza a percibirse y a partir como de las 6 horas lo súper recomiendo está delicioso me dura ya les digo de 8 hasta 10 horas no es que es una estela bárbara pero el que está el que el que se va a sentar al ladito tuyo lo va a percibir te va a encantar o sea les va a encantar lo va a percibir el que va a estar al ladito o al frente tuyo y les va a encantar estar desde la casa carner barcelona que lo súper recomiendo está riquísimo para las noches de primavera y verano y para las transiciones para llegar hasta el otoño sí está riquísimo me encanta es tierno pero a la vez tiene su toque de sensualidad cuéntame aquí abajo qué perfume te estás disfrutando en estas noches de primavera y verano cuéntame aquí abajo porque puede ser que te estés disfrutando de un perfume muy económico y que yo no lo conozco así que yo quiero conocerlo por favor cuéntame aquí abajo y bueno esperando de verdad que todo esté bien en sus vidas que tengan pensamientos positivos nos estamos viendo en un pronto vídeo bendiciones para todos bye bye bye